Ha llegado la igualdad demasiado lejos. Un estudio del CIS publicaba ayer que el 44% de los hombres piensa que sí, que ahora los hombres son los que están discriminados respecto a las mujeres. Hemos salido en esta lluviosa mañana a preguntar qué es lo que opinan los leoneses. Las conclusiones de la encuesta han provocado todo tipo de reacciones a nivel nacional y los leoneses se han mojado literalmente para contar a la nueva crónica lo que piensan sobre los avances en igualdad de género, con posturas diferentes sobre las políticas que se llevan a cabo. Algunos sostienen que hay discriminación positiva hacia la mujer y otros reflexionan sobre la situación laboral o los cupos de género en las empresas. La mujer lleva muchísimos años, pues digamos, entre comillas, sometida a muchas cosas, pero bueno, entre eso y hacer una discriminación casi casi positiva hacia la mujer, pues tampoco. Pues la igualdad sería tratar exactamente igual. Mérito y capacidad, a mí me gusta. A mí no me gusta que haya números que tengan que ser tantas mujeres, tantos hombres. Mérito y capacidad. El que llegue, llegó. Estamos en el siglo XXI y está bien que la mujer tenga todos los derechos igual que el hombre. De la misma manera que el hombre tenga los derechos igual que la mujer, todos iguales y a vivir felices, que es lo que nos hace falta. Sigue habiendo desigualdad porque hay ciertos trabajos que a la mujer no le permiten. Porque el mismo trabajo una mujer tiene que ganar menos que un hombre. No lo veo normal. Si están haciendo el mismo trabajo, deberíais de ganar los mismos hombres que mujeres. Que a veces para llegar a algo importante hay que perder un lado u otro. Luego ya vendrá el que lo igualará. La encuesta del CIS también refleja que una de cada tres mujeres opina que se ha llegado demasiado lejos con la defensa de la igualdad y entre los jóvenes el porcentaje de hombres que piensa que ahora ellos son los discriminados se dispara hasta el 52%. En esa línea se han mostrado algunos adolescentes leoneses reconociendo de una u otra forma que no existe la igualdad. Queda mucho por trabajar todavía y sobre todo ver que está siempre desde el respeto y el amor sin intentar elevar más uno que otro. Porque a veces sí que se hace. Porque ahora parece que se les ataca por toda la confrontación que hay de que muchos años ha habido una diferencia. Y ahora en ese momento yo creo que al echar todo sobre ellos puede parecer que se les ataca. Los problemas que había antes, por así decirlo, de discriminación hacia las mujeres yo creo que han mejorado un poco pero que siguen más o menos igual. y no creo que haya cambiado tanto, no creo que haya dado tiempo suficiente como para que haya cambiado tanto y como para llegar a decir que ha superado, por así decirlo, a los hombres. O sea, no creo que el género sea lo más importante sino la persona y las cosas que hace esa persona, no porque sea hombre o mujer. Yo creo que todos somos iguales y no hace falta discriminar a una mujer por ser mujer o por ser hombre. Yo creo que todos somos iguales y deberíamos ser así y ya está. Las generaciones más veteranas son las que más cambios han ido observando al respecto, como Carmina y Javier, que opinan que se ha logrado mucho, pero que la igualdad debe seguir avanzando. También demuestran que con respeto y humor la convivencia siempre será mejor. Sí, porque las que mandan ahora son ellas. Por lo menos en mi caso. Sí, el de las voces y demás soy yo el que las recibo. Y lo beneplácito es la señora. ¿Qué tiene que decir a eso? No sé, para lesiones. Nada, porque siempre está igual, pues diciendo cosas, pues oye, no pasa nada. Hay que reñir alguna vez. Sí, reñen mucho, ¿eh? Reñen mucho. Sí, reñen mucho. Estas son algunas opiniones y reflexiones y cada uno tiene la suya sobre la igualdad. Hay que señalar que algunos no querían salir en cámara porque decían que si hablaban nos cerraban el periódico. Pero los leoneses que aquí salen han demostrado que todos los debates con calma y respeto son bienvenidos.